No me hace falta nada, contigo lo tengo todo Que se entere la gente, que te quiero y que te adoro Inspiras en mi vida, un miñón de emociones Me gusta la manera, en que laten iguales, nuestros corazones No me hace falta nada, desde que tu llegaste Admiro tu sonrisa, con ella me enamoraste Enciendes en mi pecho, todo un montón de velas Y allí estarán prendidas, si quieres de por vida O hasta que ya no me quieras No me hace falta nada, si tengo tu mirada Esos ojos bonitos, que me dicen que me aman Si tengo tu sonrisa, y todas tus caricias Con esos ojos tan tiernos, que me llevan hacia arriba Casi arañando el cielo ¿Tú crees que me falta algo? Unas horas más al día, para amarte sin medida Si tuviera algún deseo, sabes que eres lo primero Solo a ti, solo a ti te pediría Y no me hace falta nada, chiquitita Y que suene bonito, la nueva figura de Guerrero No me hace falta nada, si tengo tu mirada Esos ojos bonitos, que me dicen que me aman Si tengo tu sonrisa, y todas tus caricias Con esos ojos tan tiernos, que me llevan hacia arriba Casi arañando el cielo ¿Tú crees que me falta algo? Unas horas más al día, para amarte sin medida Si tuviera algún deseo, sabes que eres lo primero Solo a ti te pediría ¿Tú crees que me falta algo? ¡Gracias!